El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá decidió anular el fallo que declaraba no culpable al expresidente Ricardo Martinelli por el caso de escuchas telefónicas. Para el abogado Alfonso Fraguela, esta decisión causa suspicacia. Sentimos que evidentemente hay un grado de suspicacia que emerge como consecuencia de que el fallo sale prácticamente 24 horas después que las autoridades electorales, me refiero al Tribunal Electoral, certificara que el expresidente cumplía con los requisitos legales de forma y fondo para obtener la personería jurídica del partido político que obviamente creó. Todo esto pues obviamente tiñe el fondo del fallo ya que hace ver o deja la suspicacia en el ambiente de que pudiese tener algún tipo de corte político. Estas son las cosas que evidentemente afectan la credibilidad de la Administración de Justicia. La pregunta es por qué no salió antes o por qué no salió después. Con esta nueva decisión significa que se debe repetir la etapa oral del juicio bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Y entendiendo que la decisión implica la anulación de la sentencia que se dictó en primera instancia, lo que corresponde en este momento es que se comunique a oficina judicial la decisión adoptada por este tribunal de apelaciones a efecto de que se fije una nueva fecha de audiencia y se integre un nuevo tribunal de juicio integrado por tres jueces, de tal forma que sean estos nuevos jueces distintos a los que participaron en la audiencia anterior, quienes resuelvan y dirijan y diriman la responsabilidad penal del acusado dentro de la realización de una nueva sesión de juicio oral. La defensa del exmandatario indicó que de llegar a un nuevo juicio volverán a demostrar que ese expediente fue manipulado y amañado. Con cámara de Kemuel Pineda, Einar Valdés López, Next Noticias.